Tonatiuh Cervantes Curiel, secretario de Desarrollo Social Estatal, dio a conocer que desde el inicio de la presente administración se lleva a cabo un programa de combate a la pobreza extrema y pobreza como política social centrada principalmente en la Sierra Gorda y el semidesierto. Detalló que las obras que se ejecutan como inversión social son en obras de electrificación y ampliación de su cobertura, al igual que en agua potable, alcantarillado, urbanización, destinado a poblaciones consideradas como de alta vulnerabilidad. Otra de las estrategias, apuntó el funcionario estatal, son el acceso a la vivienda digna para adultos mayores, que según el padrón suman 400, los ancianos abandonados familiarmente. Por parte del Estado, el apoyo a los adultos mayores, también en zonas de alta y muy alta vulnerabilidad, en donde se estarán llevando a cabo aproximadamente 400 acciones inmediatas para adultos mayores, cuenten con un cuarto adicional equipado con baño, y eso principalmente lo estamos orientando también hacia la zona serrana y el semidesierto, que es donde mayor proporción hemos encontrado de adultos que se encuentran abandonados, donde las familias los han dejado por migración o por desinterés. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.